A pesar de que vivimos en un país que crece en cuanto al número de habitantes, es igualmente cierto que también sufre un creciente problema de despoblación en determinadas zonas. La falta de inversión e infraestructuras, la reducción de los servicios públicos, el alto envejecimiento son algunas de las causas de la despoblación del medio rural. El martes 11 de junio hablaremos de nuestro programa de Rojo y Negro Televisión y de la despoblación que sufren los pueblos y las causas, desde Canal 33 de la TDT de Madrid, desde la Mosca TV de Barcelona y para el resto del Estado, desde nuestra web rojinegrotv.org. El martes 11 de junio a las 21 horas. ¡Te esperamos!